Aborrezco a ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien cree Aborrezco a ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien cree 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 Amorór quisiera que me sobra quien cree